¿Qué ha sido maravillosa? Ha sido maravillosa, ha sido a través de las meditaciones y de las actividades conectadas con el corazón, ha sido abrirme a recibir al otro, a mirarlo a los ojos, a sentirlo, ha sido como expandirme para sentirme más libre, para fluir con lo que va sucediendo. Xavi es una persona que te va guiando muy amorosamente y te da un espacio para que explores. Y este es un gran espacio de exploración en el que no sabes qué va a pasar, simplemente te da unas pautas y es como abrirte al misterio. Xavi es una persona que te va a pasar, Xavi es una persona que te va a pasar,